Durante el mes de enero destacó en la ciudad el incremento de crímenes donde autoridades intervinieron en escenas de dobles asesinatos. Un registro elaborado por Zona Franca Noticias contabilizó durante el primer mes del año 2023 un registro de al menos 64 homicidios dolosos. De las 64 personas que fueron privadas de la vida, 6 fueron mujeres y el resto de los 58 son hombres, entre ellos un adolescente. En enero se documentaron 6 casos donde fueron localizados los cuerpos sin vida de 2 personas en vía pública tras ataques armados en las colonias como Los Olivos, Valle de Jerez, Villas de Echeveste y 3 hechos más en Brisas del Campestre. De los 58 eventos que movilizaron a los paramédicos y autoridades, solo en un caso ocurrido en la colonia Nuevo León se reportó la detención del presunto responsable de una de las 64 muertes con violencia del mes de enero. Entre los hechos no contabilizados se investiga también la muerte de un presunto exaltante como legítima defensa, mientras que los demás homicidios son investigados para su esclarecimiento por la unidad de homicidios de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Ya sea hallazgos de arrestos humanos con mensajes amenazantes, ataques armados y muertes que ocurrieron en el hospital, la violencia homicida cobró la vida de 64 personas y aumentó los eventos de dobles asesinatos, pues el último multihomicidio del que se tiene registro fue el viernes 30 de diciembre, donde se localizaron tres cadáveres en la comunidad de San Juan de Abajo. Los registros locales contabilizan en diciembre dos eventos de dobles homicidios en las colonias Ciudad Satélite y Santa María de Cementos, mientras que en noviembre se registraron hechos con dos muertes en La Venta y en Lomas de Echeveste. El resto de los demás eventos incluyó solamente una víctima. Cabe destacar que en el 2022 el estado de Guanajuato cerró el año como la principal entidad del país con más número de investigaciones de homicidios iniciados con mayor número de víctimas. Reportó para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández.